Tres años batiendo récord turístico. Y me atrevería a decir que sin necesidad de hacer milagros, los próximos cuatro años van a ser cuatro años consecutivos de récord en pernoctaciones, tres millones nuevas de pernoctaciones, en ingresos económicos y en creación de empleo. El turismo de esta comunidad autónoma no solo se ha demostrado a sí mismo que podía volver a cotas importantes, sino contribuir como nunca a otro récord que colectivamente depende de todo el mundo. Este año 2018 hemos batido el récord de Producto Interior Bruto en la comunidad autónoma. Nunca la comunidad autónoma había generado, y no hemos salido de la crisis en España todavía, nunca habíamos generado tanta riqueza pasando de los 41.000 millones de euros como este último año. Gracias. 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 Gracias.